Tan solo dos semanas después de que comenzasen las obras en la Plaza Juan 23, ya se ha comenzado con la instalación y la renovación de todo el pavimento con piedra del cabezo, la piedra natural del cabezo, que es antideslizante. Es un material que se ha utilizado en diferentes momentos para peatonalizar el centro de nuestra ciudad y lo cierto es que la obra está avanzando con rapidez y se están cumpliendo los tiempos que nos habíamos marcado. En concreto, hemos comenzado con la primera fase en la parte central de la Plaza Juan 23, donde queremos recuperar todo el espacio para que se convierta en una plaza diáfana, amable, sin obstáculos de ningún tipo, eliminando papeleras que van a estar soterradas, el mobiliario que va a estar también colocado de una manera que nos permita tanto pasear como darle vida a este espacio de la ciudad. También la iluminación va a cambiar, no vamos a tener ya ni parterres ni barreras, todo va a ser muy accesible y estamos muy satisfechos de cómo está evolucionando y avanzando esta obra pese a las múltiples complicaciones que sabemos que surgen en este tipo de obras ahora con el tema de los suministros, que a veces es verdad que se retrasa el suministro de los materiales, pero afortunadamente esta obra está avanzando y creemos que vamos a cumplir los tiempos y que probablemente para Semana Santa esta primera fase ya esté culminada.